Viajo a Latinoamérica parte 2 La parte 2 Comienza el videazo bien cool ¡Ah! ¡Ya estoy llegando a Latinoamérica! ¡Recordé que destruí Latinoamérica! ¡Eh! ¿Quién es ese tipo? ¡Eh, hermano! ¿Qué? ¡Más arriba! ¡No sé quién eres! ¡Ah! Ha robado más de un millón de camas de lingotes de Latinoamérica ¡Ah! Yo soy tu hermano ¡No lo siento! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡Toma crédito! Ha robado más de un árbol de Navidad ¡Lo siento! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Yo estaba! ¡Yo estaba robando un poco de oro! ¡Eh! ¡Mira que tengo! ¡Hasta tengo tu mano! ¡Oro! ¡Ole! ¡Mole! ¡Ya vamos a destruir una estrada! ¡No! ¡Y que destruir! ¡Ven con mi coche! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Sube este coche! ¡Ux! ¡Sube! ¡Aaah! ¡Llegamos a Latinoamérica! ¡No! ¡No tengo mamita! ¡Noooo! ¡No! ¡Vamos! ¡50 soles y 34 centavos! ¡No! 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 ¡Una bicicleta! ¡Aagrobar! Bicicleta 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 Voy a comprar algo ya Señor ¿Cuánto vende la comida? Todo un dólar Joan, saca tu Tu bolsa, hay que meter la comida Mira, encarga el ojo Murió ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ni tanto Tudududu de itacus No, hay que pagar Arregla Comerciales Intel Power Comercial Ya, aquí, acá tengo mi caja No, guarda eso Ya, voy a comprar un No hay muchas cosas Comerciales Comerciales Siempre Ya volví Gente Joan, íbamos a comprar en el mercadito Mercado Cucurí A ver, voy a comprarme una berenjena Una berenjena Ay, ay, ay Una rica Una rica Una No, voy a hacer una berenjena ¿Es cogible la berenjena? ¿Una berenjena voy a meter en la caja? ¡No! ¿Una berenjena? No, yo voy a comprarme Coca-Cola No, comerciales ¿Por qué? Sí, me fui Ah, comerciales Comerciales Ya llegamos Metí mi berenjena Ahora, necesito Coli-flor Coli-flor ¿No es una buena idea Comprar un coli-flor? No, yo compraré un chile Un chile, chile, chile Pícate Yo voy a comprarle una Coca-Cola No te recomiendo Eso no es sano La Coca-Cola dice que tiene No es sano Ya te dije Ya lo compré Lo siento ¿Por qué? No, no Se salió Se salió Hermano ¿Qué? La berenjena ¿Puedes comprar un poco de queso? Te dije que no compres tanto ¿Puedes comprar un poco de queso? Mi verdura Mi verdura Mi verdura desaparece El pollo de la NASA ¿Qué es eso? ¿Quería queso? No La berenjena Pan Chavo ¿Estás bien? ¿Chavo? ¿Estás bien? ¡Ay, lo siento! ¿Qué? ¡El queso! ¡El pan! Ahí está Ahí está Chile picante ¡No! ¡No! ¡Ya no entra! ¿Qué entra? ¡No! ¡El queso! ¡El queso del suelo! ¡Viva! ¡Viva acá! Ah, mira, si entró Si entró ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Ah, sí! ¡Ajá bien! Ya no entra, Joan No es buena idea Y no es sano llevar tanto ¡Ay, manzana! ¡Ay, manzana! ¡Ay, manzana! ¡Ay, manzana! ¡No! ¡No! ¡No desperdiciamos, Eva! ¡No estamos desperdiciando ya! ¡A llevarnos todo esto! Ya está Algunos ¡No! Solo vamos a llevar el pan, ¿ya? ¡No! ¡Ya! Me llevo solo el pan ¡No, el pan no! ¡No es que vamos a agregar algo! ¡Chile! ¡Picante! ¡Picante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya llevé la manzana! ¡Sólo una manzana! ¡Puye! ¡Con una manzana sano! ¡Como ese de nuevo! Gente, decidí llevarme solo una manzana ¿La manzana abajo es chila abajo? ¡No! ¡No, no quiero! ¡La Coca-Cola! ¡Ya! ¡Ya le pongo la caja! ¡Tíralo! ¡Guau! ¡Ni se puede tirar! ¡Ya voy a bajar! ¡Mejor no voy a comprar nada! ¡Chile! 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 Oye, ¿por qué tiraste la refrigeradora del suelo? ¡No! ¡Estaba de... ¡Me morí de diabetes! ¡Por comer un limón! ¡Oye, Joan! ¡Voy a ir al Oxxo! ¡Mira mataba a esa gente! ¡Recordé que sin querer, queriendo! ¡Ey, no mates, Chorito! ¡No se me... ¡No! ¡Voy a caminar un rato y... ¡Ya! ¡Aquí están todos los coches! ¿Dónde están los coches? ¡Este coche navideño se ve... ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Eso está bien! ¡Estoy grabando, Chorito! ¡Estoy grabando, sabías! ¡Gente! ¡Recuerden! ¡Vaina Chicken Goon! ¡Vayan a base 01! ¡Y vayan debajo del mapa! ¡Y encontrarán este coche! ¡Y no mi... ¡Aaah! ¿Va flip? ¿Quieres hacer un flip? ¡Esto está bien! ¡No me... ¡No me... ¡No me... No me... ¡No me... Ah, voy a atravesar el bosque No, la caída Oye, ¿vamos a qué o qué? ¿A dónde, dónde? Yo no escuché a nadie que diga Yo solo escuché a un pajarito que me dijo que vayan a robar al salario mínimo Pero Joan, eh A menos que rompa la ley En Latinoamérica romper la ley Esperen Espero que sea suficiente para eso ¡Me aburro! ¡Ya sé! Vamos a hacer el mejor plan Vamos a tirar todas las frutas a la ventana Ok, vamos a hacer... ¿Tienes escaleras? Yo sí Vamos a entrar solo en la fruta ¡Tienes escaleras! Yo voy a entrar ¡Ay! ¿Qué es cierto? No, esas escaleras no A ver, una... Esto sí, ¿no? ¡Tienes todas las escaleras! No ¡Oye! ¡Eso no es bueno para mí! ¡Tiene todo ahí! ¡Seguro! ¡Manzana, todo! ¡Tiene todo! ¡Coliflor! ¿Berenjena? ¿Qué quieres solo por una berenjena? ¡Queso! ¡Pan! Oye, ¿por qué estás tirando todo el suelo? Tú sabes que tú dijiste... ¡No, no, no dime! ¡No! ¡Milones! ¡Yo vi, yo vi! ¿Dónde danzó? ¡Ay! Le necesito una... ¿Qué onda con toda la fruta? La fruta... ¡Oye! ¡Banón, chiquén! ¡Banón, chiquén! ¡Banón, chiquén! ¡Banón, chiquén! ¡Banón, chiquén! ¡No! ¡Sebastián! Cortes comerciales ¡Gente! ¡Seba! ¡Estoy! ¡Estoy en la luna! ¡Mírame! A ver... Hoy vamos a un reto de Mr. Beat El reto trata de tirar frutas y verduras a la escalera de tu primo ¡Banón, chiquén! Sandwich 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 again Sandwich again ¡No puede! ¡Estás haciendo... ¡Una berenjena! ¡Queso! Esto se llama Pet Simulator ¡Seba! ¡Estás llenando! ¡Jueguen Pet Simulator en Roblox! ¡Que les hará Robux! Pet Simulator ¡Hay mucha... Pet Simulator! ¡Pet Simulator! ¡Pet Simulator! ¡Oh! ¿Qué pasó? Nada, una berenjena se fue ¡Juega John Pet Simulator ahora! ¡Eh... ¡Let's see! ¿Sabías? ¡Si existen! ¡Aaaaaaaaa! ¿Puedes caer aquí? ¡Ssss! 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 ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡Una... Un momento! ¡Hala! ¡Aquí esto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya sé! Tengo un plan ¡Comerciales! Comerciales... ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Ada, que está volando todo! ¡No! ¡Samia! ¡Ah, no puede volar! Amigo, todo está volando. Todo está volando. ¡Viva! Bienvenido a Latinoamérica, papús. Ya, vámonos. ¡No, espérame! ¡Vámonos! ¡Espera! Ya, qué, rápido. A ver, quiero hacer la moto, 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 a ver. ¿La moto, moto, moto? ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Eso es el circo digital! ¡Pitititín! ¡Pititititín! ¡Ah! ¡Ya mejor me voy! ¡No puedo! ¡Vámonos! ¡Solo por la ventana! ¡Salta! ¡No, en las escaleras! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Para ser más cool hay que romper la ventana! ¡Mira, sí! ¡No, en las escaleras! ¡No! ¡Espérame! Voy a salir. Ya, vámonos. Vamos de Latinoamérica. Ya sé. Usemos... ¿Cuál es el coche más rápido del juego? ¡Aquí, ven! ¡No, este! ¡Súbete! ¡No! ¡Ese no es el coche más rápido! ¡No es el coche que gastó 26 mil monedas! ¡Fuera! ¡Suscríbete a mi canal!